bienvenidos camaradas este es un nuevo vídeo de battle boom para el canal y hoy vamos a hacer un 10 por 3 se preguntarán que un 10 por 3 en el battle boom de guioman es usar 10 unidades y poner 3 de cada una de ellas para armar el mazo de 30 así que vamos a ir a armar un mazo rápido elegimos 10 y la ponemos 3 de cada cada una de ellas tres veces y así que bueno vamos a ver qué sale vamos a jugar al ladder no me importa perder si pierdo a veces jugando con el mazo que quiero así que armamos un mazo nuevo bien vamos a arrancar por ejemplo vamos a arrancar con unidades con las unidades no con la carta de supor y nada eso vamos a por rareza para mí tiene que haber tres guerreros tribales 123 digamos unidades que me pongan la partida adelante llevan la partida delante 3 lanzagranadas bien y también quiero que el promedio sea de entre 25 y 27 del mazo si lo voy a dejar acá arriba por acá arriba sky res un jugador el compañero del clan de argentina es el top 1 argentino en este momento largó su canal de youtube así que los invito a que vean sus vídeos que lo sigan y aprender mucho así que bueno sky res la mejor de la suerte con con tu canal y para lo que sea para lo que quieras doble man man queando desde siempre muy bien tres guerreros tribales tres cañones lanzagranadas vamos a poner tres tanquecitos de 20 tres tanquecitos de 20 vamos a ver más acá para mí necesitaría vamos a ver porque no es fácil bueno legendaria no porque puedo poner una no más así que legendaria no bien vamos vamos a poner tres tanques tanques dañados que pueden ser de bunker por así decir para los los tanques de lanzagranadas vamos a poner tres perritos tres perritos vamos a poner tres lanzagranadas y ella tengo dos cuatro seis no tengo nada de rango bueno para vamos a ir a los a las a las cartas de supor tres misiles 3 perdón tres bombas tres de fuego y vamos a ir a tres choque eléctrico así que el mazo se va a llamar 10 por 3 de 21 muy barato es muy barato pero no importa para vamos por el nombre 10 por 3 le vamos a poner el nombre 10 por 3 aceptar confirmar vamos a encarecerlo si vamos a encarecerlo un poquito vamos a sacar a los perros y vamos a ver necesito cosas de 20 o de 30 así de acá de 20 bien épicas de 20 épicas de 20 vamos a curación no voy a poner así que la vamos a terminar con mis compañeros lanzallamas ahí está bueno vamos a hacer unas partidas y ver qué sale de este mazo de 10 por 3 muy bien vamos a buscar ahí tenemos fíjense el mazo acá abajo 10 por 3 buscamos la batalla y vamos a ver qué nos depara el destino vamos a jugar me va a doler el corazón tres partidas y si en el último vídeo en el directo hice unas una buena suma de de puntos de 400 de 4.500 4.639 vamos a ver vamos a probar una o dos en lader y si no vamos al casual si necesito una infantería bien ahí estamos bien fábrica destructora arrancamos con los chosis vamos con los chosis vamos chosero de mi vida no importa necesito separar eso muy bien vamos a ver para que ponga una chosa más o alguna estructura y tiramos la bomba de fuego vamos a ver así ahí justo bueno y vamos a tirar la bomba de fuego bueno vamos a ver qué sale de todo esto eh muy bien lo lanza granadas bien ahí estamos puyando no tengo curación eh así que bueno vamos a ver si de última lo retocamos necesito romper esto sí o sí está el level 6 bueno qué complicado no importa no importa otra vamos a tratar de defender esto no toco un chorcerito este un 3 un 20 por 10 muy bueno vamos a matar esos tribales porque si no me van a hacer complicada la existencia una lástima eh bien igual me quedan todavía misiles que pueden ayudar a la causa sigue poniendo chozas porque encuentra terreno para poner las chozas el compañero igualmente está bueno que me haya tocado un chosero porque no me importa que me gane un chosero porque no existen para mí no existen entonces bueno estamos ahí esto tiene que morir vos sabés que si no mato con una bomba de esos desoladores me gana la partida solo bueno primera partida complicada con un chocerito empedernido va a ver cuánto va a una dos tres chozas y le deben faltar seis para poner así que le deben quedar chozas para rato me queda un misil de 30 espero que me saque 20 30 puntos nomás otra fábrica destructor hermosa la estrategia de chozas se la recomiendo a aquellos que no tienen manos aquellos que no tienen manos que no tienen cerebro que no tienen manos que no tienen dedos pongan chozita que es re divertido el juego crece jugando con choza se llena cada vez más de jugadores y estamos todos re felices así que les recomiendo WMAS les recomienda jueguen con chozas que el juego así crece un montón bueno vamos a ir defendiendo lo vamos a rellenar un poquito más primer derrota de este 10 por 3 pero que se la lleve a la victoria bien vamos a poner estos guerreros tribales se están usando mucho los mech que se curan son muy healer y la verdad que son como unos bunkers de elite que caminan se están usando mucho así que si lo tienen para levelear es recomendado levelearlos y jugar muy bien mientras tanto sumamos algunas misiones esperá Más necesitaría poner alguna curación vamos a sacar esto no esto vamos a sacar y vamos a poner algo que se la banque más no vamos a jugar curación todavía bueno vamos a encarecer un poco con unos mech necesito para necesito bueno tengo de rango esto vamos ahí eh con el 10 por 3 vamos a ver que sale que querés que te diga eh 10 por 3 hay que rullar a los choceros vamos a ver si encuentra un adversario a los 12 vamos a probar de vuelta si no me toca un bot hemos perdido 22 puntos de batalla no importa es poco muy bien contra Desilusion de Tim Holland 5000 puntos de batalla el señor es oro 1 vamos a ver que podemos hacer frente a este contrincante vamos a ir adelante con guerreros tribales para que no me pueda chantar tantas eh chozas en caso de que este señor sea chocero como el 75% de las de las personas que juegan al battle boom forzamos un misil muy bien y ahora si tengo un poquito de lag no se porque bien no quiero perder la linea eso tendria que morir ahi con el fueguito mira el lag me hizo perder el me hizo perder un poquito la linea de batalla 3 match de batalla se le voy a tener que tirar la cara eh si como se la banca la francotiradora level 7 eh bien vamos a ir asi congelamos aca y rogamos no me saca mucha ventaja de de niveles pero bueno están ahora si otra electrocución para que laburen bien los los coches lanzagranadas bomba explosiva va a tener que gastar algo mas bien eso tiene que morir metele uno a ver si bien bien defendido no importa aca dale lag vamos lag vamos lag muy bien nos acercamos hemos ganado ah esta complicado necesito algo de rango ya esto es para que me tire una linda bombita bomba de fuego vamos a sacarlo vamos a sacarlo de la bomba de fuego y tenemos guerreros tribales para hacer terminar de hacer el trabajo bien vamos ahí a que se la idea de meter esos 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 lanzagranadas es para desviar algunas algunas granadas que irían a los guerreros tribales si ahora cuando se junte todo esto meto ahí ahí tengo lag tengo lag 500 de pin ando complicado eh muy bien domador de perros le digo yo que lo vamos a no no lo vamos a matar con nada necesito sacar esas francotiradoras del medio y matar a ese otra bomba de fuego bueno mala suerte matemos todo eso bueno me la banque bastante más buena batalla muy buena batalla a vos amigo ya con que no uses chozas es digno de admirarte bomba de fuego complicado el mazo ¿llegaré a defenderlo? bien mirá le sobraron todos los misiles como no tengo tropas bajas ¿sí? más allá que el promedio es bajo no necesito tirar más misiles vamos a cambiar vamos a sacar estas tres y necesito poner vamos a cambiar el último como lo prometí tres en ladder jugándome los puntos de batalla alguna defensiva che alguna defensiva puedo ya poner tres cañones o cuatro carriers o tres morteros tres francotiradoras un mazo bastante clásico ¿sí? un mazo bastante clásico muy bien este sí me va a sacar bastante puntos en caso de que pierda no arranquemos con eso bueno ahí estamos bastante bien el cuartel de fusileros cuartel de fusileros arrancamos coreano de mi vida mucho pin para mi gusto guerrero tribal ahí apenas pero mirá por cuánto le re bien tiene que morir eso guerrero tribal bien lo más lejos posible las francotiradoras para que se encarguen de eso muy bien vale vale un buen intercambio hicimos un buen intercambio tengo miedo que me plante una choza ahora en cualquier momento yo mientras voy a seguir acumulando unidades eso no llega a pegar bien pero mirá lo que recorren las tropas es algo increíble lo que recorren las tropas recorren tres cuartos de mapa bueno voy a hacer un mega push esto está level 6 me faltan tropas en este mazo me faltan tropas bueno no importa ese ya tiene que morir ahí y vamos a encargarnos de ese una hermosa trampa del tonto a ver si un 3 por 10 viene una bomba de fuego no importa ese mugger tiene que morir bien muy bien seguimos le pegó 7% si sobrevive los lanza los lanza llamas ahí está necesito encargarme de esa choza a ver a ver si llega ahí bien y acá apenas podamos bomba a ver si muere tiene que morir esa ambulancia eh bien yo no sé si llega a ver bien y ahora ponemos mira que bueno esto esto es bueno lo que nos pasó ponemos para defender un poco los lanzagranadas a la infantería blindada y estamos eh guarda eh guarda que ya estamos un poquito más organizados podemos llegar a ganar una buena batalla la tercera muy bien eso va a durar poco metemos un counter push muy bueno que quiere vos con esto francotiradoras acá muere el cañón y metemos un un contraataque muy bueno eh tirador de granadas no me molesten y ponemos unos tiradores acá en la punta para él te va a tener que decidir en qué gastar el misil seguimos teniendo gente pegándole en melee y bueno señores no quiero decir nada pero me parece que W gana la última partida con el mazo 10 por 3 y gano 41 solamente perdí o gané no me acuerdo con 4 puntos en PC creo que gané puntos gané 13 puntos más varios y cofre de gloria ojo que tengo un cofre de gloria totalmente positiva el el 10 por 3 con el mazo vamos a ver el mazo acá tienen el mazo la formación esto es un 10 por 3 para mí faltaría una curación pero bueno no puedo poner 3 curaciones porque me quedo sin algo así que bueno camaradas terminé con creo que con más puntos que lo que empecé o ahí cerquita vamos a seguir trayendo videos de battle boom como se lo vengo prometiendo así que un montón de cosas capaz que un poquito menos yo soy Doug Riuman nos estamos viendo en el próximo video chau chau chau